¿Cómo jugar Scrabble? El Scrabble es un juego de 2 a 4 jugadores. El objetivo del juego es obtener la mayor cantidad de puntos formando palabras en el tablero. Dentro de la caja encontrarán un reglamento, 100 fichas de letras, 4 atriles y una bolsa para guardar las fichas. Hay 98 fichas con letras con puntajes y 2 fichas en blanco que sirven como comodín. Cuando se usa, representará la letra elegida por el resto de la partida. La preparación del juego es muy sencilla. Consiste simplemente en otorgar un atril a cada jugador e introducir todas las fichas en la bolsa. Para decidir quién comienza, cada jugador saca una letra y quien haya obtenido la más cercana a la A comienza. Una ficha en blanco le gana a la letra A, la del comodín. Se vuelven a introducir todas las fichas en la bolsa y a continuación cada jugador retira 7 fichas al azar y las coloca en su atril. Los turnos avanzan en sentido de las agujas del reloj. Es recomendable anotar las puntuaciones con lápiz y papel o en su defecto en un teléfono móvil o tableta, por supuesto. Comenzando el juego, el primer jugador debe formar la primer palabra con sus letras, combinando dos o más fichas en el tablero de manera vertical u horizontal. Una de las letras debe ubicarse en la casilla de la estrella, en la casilla del medio. No se permite formar palabras en diagonal. Los puntos del turno se calculan sumando los puntos de las letras y los valores que indican las casillas especiales. Por ejemplo, suponiendo que comienzo yo, puedo formar la palabra tren, con la T, la R, la E y la N. Y en este caso la T suma un punto, la R suma uno, la E suma uno y la N suma uno también, para un total de cuatro puntos. La casilla de la estrella cuenta como una casilla de doble palabra, por lo que el puntaje final sería ocho puntos. Al finalizar el turno, el jugador anuncia los puntos obtenidos a quien esté tomando el puntaje. A continuación, deberá robar de la bolsa la cantidad de fichas jugadas para volver a quedar con siete fichas en su atril. A partir del segundo turno, los jugadores tienen la opción de intercambiar fichas, pasar o añadir una o más fichas al tablero para formar nuevas palabras de dos o más letras. Si un jugador decide usar su turno para intercambiar fichas de su atril, no podrá formar palabras en ese turno. Puede cambiar una, algunas o todas sus fichas. Recomiendo que primero, aparte las que desea cambiar boca abajo, luego tome de la bolsa la cantidad que cambiará y finalmente meta en la bolsa las viejas para eliminar el riesgo de volver a sacar las mismas. Si un jugador decide pasar, pierde su chance de armar palabras. Si todos los jugadores pasan dos veces seguidas, se acaba el juego. Todas las fichas que se usen en ese turno y los subsiguientes deberán ser colocadas en una línea continua, horizontal o vertical. Si las fichas tocan otras fichas en líneas adjuntas, tienen que formar palabras completas, estilo crucigrama, con todas las fichas. No se permite añadir fichas a varias palabras ni formar nuevas palabras en diferentes partes del tablero en un mismo turno. El jugador obtiene puntos de todas las palabras formadas o modificadas durante su turno. Si se forma más de una palabra, las letras comunes se cuentan en los puntos de cada palabra. Si están en casillas con puntaje extra, se añade el valor de la casilla. El tablero incluye casillas de puntos con valores adicionales. Si una palabra se coloca sobre casillas de puntos extra, tanto de letra como de palabra, primero se suman los puntos extra de la letra y luego se duplica o triplica el valor de la palabra. Los puntos extra de casillas especiales solo se cuentan en el turno en que se formó la palabra sobre estas mismas. Si bien la ficha en blanco no tiene valor, si se coloca sobre una casilla de doble o triple palabra, sí se duplica o triplica el valor de la palabra. Si se coloca sobre una casilla de doble o triple valor de letra, el valor de la ficha en blanco es cero. Hay cinco maneras de formar palabras. La primera es añadiendo una o más fichas al principio o al final de una palabra del tablero, o tanto al principio como al final. Por ejemplo, tren se convierte en estreno. La S se encuentra en una casilla de doble letra, por lo que los puntos de la letra se duplican. Y como la S vale un punto, en este caso sumará dos puntos. Como bien aclaramos antes, los puntos extra de la casilla del centro no se aplican esta vez. La segunda manera de formar palabras es poniendo una palabra que forme ángulo recto con una palabra del tablero. La nueva palabra tiene que hacer uso de una letra de la palabra del tablero. Por ejemplo, res se añade a la T que ya está en el tablero para formar tres. La T vale uno, la R vale uno, la E vale uno, y la S vale uno. En total son cuatro puntos. Y como la S está sobre una casilla de doble valor de palabra, se duplica el puntaje sumando ocho puntos en total. Yo voy a sacar esta palabra para seguir mostrándoles las formas de formar palabras, pero desde ya que en el juego cada palabra que se introduce en el tablero permanece hasta el final de la partida. La tercera manera de formar palabras es poniendo una palabra completa paralela a una palabra ya formada. De modo que las letras juntas también formen palabras completas. Por ejemplo, se forma la palabra mes. y se forma así también las palabras me, en y so. So es una palabra que dependiendo de la región es más o menos utilizada en el idioma español, pero es válida. Mes suma tres por dos más uno, más uno por dos, nueve puntos. Me suma tres por dos, más uno, siete puntos. En suma uno, más uno, dos puntos. So suma uno por dos, más uno, tres puntos. En total, en este turno, el jugador suma nueve, más siete, más dos, más tres, veintiún puntos. La cuarta manera de formar palabras es añadiendo una letra a una palabra existente. Por ejemplo, meses se forma uniéndose con la palabra estreno, creando también estrenos. La primera S de meses está en una casilla de triple letra para un total de nueve puntos. Estrenos suma ocho puntos. En total, en este turno, el jugador suma diecisiete puntos entre ambas palabras. La última manera de formar palabras es hacer un puente con dos o más letras de palabras paralelas en el tablero. Esta posibilidad puede aparecer desde la cuarta jugada en adelante. Por ejemplo, vamos a suponer que el primer turno se formó estrenos, el segundo turno se formó meses, el tercer turno se formó pradera, y en el cuarto turno vamos a formar la palabra caramelo, colocando las letras restantes. Atención que esta palabra se forma con la C y con la L, cada una sobre una casilla de doble palabra, por lo que el puntaje final se duplica dos veces. Tenemos C 3 A 1 R 1 A 1 M 3 E 1 L 1 O 1 12 puntos por 2 24 por 2 nuevamente 48 puntos en total. Se puede formar cualquier palabra que se encuentre en un diccionario estándar con la excepción de palabras de una sola letra, abreviaturas, prefijos, sufijos y palabras compuestas que se escriben con guión. Recomiendo tener a mano el sitio web de la Real Academia Española para validar jugadas. Opcionalmente, se puede descargar la app Lexicon de Scrabble. Desde ya que no está permitido consultar diccionarios para buscar ideas, solo para desafiar palabras. Un jugador puede desafiar una palabra buscándola en un diccionario previamente acordado por todos. Si la palabra desafiada no es aceptable, el jugador retira sus fichas y pierde su turno. Si un jugador usa sus 7 fichas en un solo turno, gana 50 puntos adicionales al puntaje sumado. Los 50 puntos se añaden luego de duplicar o triplicar palabras si fuera el caso. El juego termina cuando ya no hay fichas en la bolsa y uno de los jugadores usó todas las fichas de su atril. Se formaron todas las palabras posibles o Todos los jugadores pasaron dos veces seguidas. Después de sumar todos los puntos, se restan del puntaje de cada jugador los puntos de sus fichas no jugadas. Si uno de los jugadores usó todas sus fichas, se añaden a su puntaje final los puntos de las fichas que los demás jugadores no utilizaron. Por ejemplo, si a mí me queda una X y una A al final del juego, se me restan nueve puntos de mi puntaje final. Y si mi oponente usó todas sus fichas, se le suman esos nueve puntos a su puntaje final. Algunas aclaraciones finales, se puede usar una misma palabra más de una vez en el tablero, se permite usar palabras en plural, los puntos extra de las casillas de puntos solo cuentan en el turno en que se formó la palabra sobre estas y después de que un jugador use todas sus fichas o la bolsa quede vacía, el juego se acaba. En algunos casos, ningún jugador logra deshacerse de todas sus fichas. Si esto ocurre, el juego continúa hasta que se hayan hecho todas las movidas posibles. Si un jugador no puede mover, pierde su turno y le toca al siguiente jugador. ¿Jugás al Scrabble de alguna forma distinta? ¿Te quedó algo poco claro con la explicación? Contame en los comentarios. Esto fue Cómo jugar Scrabble. Si te gustó, por favor, considera cliquear el pulgar arriba, suscribirse al canal y darle a la campanita para no perder futuros videos. Te voy a estar dejando también en la descripción listas de reproducción con diferentes tipos de videos que vas a encontrar en el canal. Yo soy Santi Sven y nos vemos en los próximos videos.